Inmunocal, algo que todos necesitan. Usted ha escuchado la expresión, eres lo que comes. Hay mucha verdad en esa expresión, pero en realidad también es lo que respira, a lo que está expuesto, su nivel de estrés y todo lo que su genética trata de decirle. Hay muchos desafíos. ¿Cómo podemos comenzar a lidiar con todo esto? Comencemos con eres lo que comes. ¿Sabía usted que el valor nutritivo de muchos alimentos hoy en día es a menudo la mitad de lo que solía ser hace 50 años? Esta es solo una de las muchas razones por las cuales los adultos comienzan a perder masa muscular, a bajar sus defensas inmunitarias y a aumentar sus probabilidades de adquirir una variedad de problemas de salud. Verá, la proteína es responsable de la construcción de todos sus tejidos, incluyendo los músculos, del apoyo a su sistema inmunitario y de proporcionar las sustancias necesarias para mantener sus defensas contra enfermedades. Uno de los principales problemas con los cuales lidiamos todos hoy en día es que una gran parte de la proteína que comemos ha perdido muchas de sus bondades por sobrecocción, procesamiento, pérdida de nutrientes del suelo, el uso de esteroides y antibióticos, contaminantes y mucho más. Sumado a eso, no todas las proteínas son iguales. De hecho, los científicos han desarrollado diferentes medidas que determinan la importancia de una proteína. Y sin importar cuál de estas medidas usted utiliza, las proteínas de Immunocal por lo general están a la cabeza. Demos un vistazo a lo que se llama VB o valor biológico. Verá que el tipo de proteína que se encuentra en Immunocal está muy por encima de todas las demás, incluyendo la carne de res, el pollo, la soja, los huevos y docenas de otros. Immunocal proporciona todos los aminoácidos esenciales requeridos por los seres humanos y por esta razón se conoce como una proteína perfecta. No es una gran coincidencia que las proteínas de Immunocal sean las más similares a la encontrada en la leche materna, la primera y más importante comida de nuestras vidas. Además, estas proteínas en Immunocal son únicas en proporcionar los bloques de construcción para que sus células produzcan glutatión, el antioxidante maestro de su cuerpo. Al darle a su cuerpo lo que necesita, puede mantener la vitalidad, la salud y el rendimiento y tener la oportunidad de luchar para sobrevivir a los desafíos que enfrentamos hoy en día. Immunocal será el suplemento natural más importante que tomará en su vida. Immunotech, mejorando las vidas de las personas todos los días.